Yo para esto nunca he estado preparado Y es que esto de la cita saciega A mi no me va Pero hace tanto que no me he tunclado Que tendré que hacer un esfuerzo Si yo quiero triunfar Me dirijo al sitio acordado Seguro que es un choco Y eso me hace dudar Aún así tengo tanto queso que reboso Sorpresa cuando llego al destino Estaba espectacular Un café nos conocimos Yo te intento besar Esa cobraja que ha venido Si nos llevamos genial Me invitas a tu piso Pero no veo la señal Nos vivimos unos chupitos La cosa empieza a cambiar Te metiste en la cocina Y saliste sin delantar Me diste de comer el postre Que me hizo ver que iba a triunfar Fresa con nata Fresa con nata Fresa con nata Me quiere reventar Fresa con nata Fresa con nata Fresa con nata No te vas a acabar Empieza el juego Me das de comer Tú o te doy yo Pétalos en el suelo Nos dirigen a tu habitación Unas velas encendidas Solo la intensa pasión Nos quitamos la ropa Y ya comienza la acción Me pegas, me amordazas Yo me dejo hacer de todo Me cubres de nata Mi cuerpo Yo solo a ti el pezón Esto ha dado un gran giro Ha cambiado de color Pero en tan solo unos segundos Me entra un gran ardor ¿Qué coño me está pasando? Mi cuerpo rojo hinchado está Será mi alergia a la lactosa Casi no puedo ni respirar Fresa con nata Llevame al hospital Fresa con nata Hoy no voy a mojar Tendremos que esperar Fresa con nata Gran potre